Dracarys 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 Whispers her name In the east Dracarys 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 ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más. Así como servidores como para TeamSkid entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción. Y ahora vamos con el vídeo. Bienvenido gente, una vez en mi canal y estamos aquí en un vídeo de Ark. Y hoy os traigo información sobre la actualización que va a salir en consola en play 4 esta madrugada. Saldrá esta madrugada para las 4 de la madrugada más o menos. Llegará el parche del evento Turkel Trial 4. ¿Vale? Ya ha salido en PC. En PC ya ha salido. Pero en PS4 y Xbox no sale hasta la madrugada. Y no sé por qué hacen esto la verdad. No sé por qué tardan tanto en sacar parches. No sé si por qué estamos como estamos en el mundo hoy en día. Pero bueno. Bien. Repasaremos lo que trae este evento de Trials Turkel. ¿Vale? El evento de los pavos. Bien. Repasemos lo que trae. Bien. Lo que trae. Pues son tarifas por 2. En todo. Reproducción. Experiencia para jugador. Cosecha. Domesticación. Todos por 2. Bien. Luego criaturas del evento estarán los pavos. Y el Dodorex. Que se puede fabricar en el caldero. Si cogéis los ítems que os dejan los pavos al matarlos. Bien. Sigamos. Cosas nuevas que vienen al evento. Son 2 diseños de shooter con temática de acción de gracias. 2 diseños de traje de baño con temático de acción de gracias. Y 2 diseños de camisetas con temática hawaiana. Esto es lo nuevo que trae de skins. Son 3 trajes. No es gran cosa. Pero si lo que trae nuevos son chivis. Que son. El Tuso Teotis. La Brutmother. La Nutria. La Mantis. Y el Lungleus Teus. Bien. Son estos 5 chivis nuevos. Que incluye un boss. Ya dije que iban a sacar bosses en chivis también. Y comenzamos por la Brutmother. El siguiente puede ser Mega Epitechus o el dragón. A ver cual sacan. Bien. Eh. Hasta aquí. Eh. Lo que viene siendo lo que trae el evento de. Turkestriel. Vale. En relación de gracias. Que también habrán colores de dinosaurio. Si queréis saber todo del evento. Todo lo que trae más. Eh. Pues tenéis el vídeo relacionado. Que el Community Crunch. Que sacaron. Hace nada. Los de Ark. Lo tenéis en mi canal. Eh. También. Lo que viene siendo. La información del evento. Bien. Ahora si. No solamente trae. Lo que viene siendo. Estos cambios. No. Nada más trae el evento. Trae mucho más cambios. Más arreglos. Y vamos allá. Bien. Lo que trae. Bien. A ver. Un momentito. Bien. Se corrigió. Un error. Por el cual. Los megalodones. Domesticados. Estaban aplicado. Accidentalmente. El perjuicio cortado. Lo que provocaba. Una reentización. Y una hemorragia. En lugar del. Prejuicio. Rechinado. Que solo causaría. Un sangrado. Además. Los megalodones. Salvajes. Ya no aplicarán. El efecto de sangrado. A sus objetivos. Bueno. Nada más. Tendrán sangrado. Si lo tameas. Los salvajes. Dicen que no. Que no tendrán sangrado. Se corrigió. Un error. Que rompía. El basilisco. Ika. Que no se que es. Esto del Ika. Pero bueno. Creo que es. Instakill. Creo que hacía. Un instakill. El basilisco. Ika. Creo que es. Instakill. Se corrigió. Un error. Por el cual. La desventaja. Del daño. Mammoth. De la trompeta. No funcionaba. En dinosaurios salvajes. O domesticados. Se corrigieron. Errores. Relacionados. Con el diseño. De niveles. Múltiples. Como agujeros. Follaje. Flotante. Volúmenes. Incorrectos. Etc. Esto. Incluye. Los volúmenes. De agua. Flotante. Alrededor. De las islas. Flotantes. De Grisal Aes. Caerían. Que los jugadores. Desmontaran. En el aire. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que. Timing Hood. Se borrada. Solo. Después. De reiniciar. El servidor. O volver. Iniciar. La sesión. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que Quetzal. Se vería afectado. Por pequeñas trampas. Para osos. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que el dragón de roca. Dejara de planear. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que las parcelas. De cultivo. Grandes. Se irrigaran. Por completo. Cuando se colocaban. Se corrigió. Un error. Que permitía. A los jugadores. Colocar. Plataformas. Oceánicas. Dentro. De las estructuras. De otros jugadores. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que los bebés. De Onik. Aparecieran. En la ubicación. Incorrecta. Del enchufe. Se corrigió. Un error. Por el cual. H.N.A. No se podía. Colorear. Correctamente. Se corrigió. Un error. Que permitía. Que la bandada. El. Titán. Del desierto. Fuera. Taxi. Disable. Se corrigió. Un error. Que le impidía. Poder rastrear. Todas las criaturas. Que fueron. Domesticadas. Dentro. De un filtro. De búsqueda. En el HUD. De la interfaz. De usuario. Del taming. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que parte. Del follaje. De. En aberration. No tuviera. Colisión. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que la superficie. Dañara. A los jugadores. Durante la noche. De aberration. Se corrigió. Un error. Que impidía. El despliegue. De. Atropleuras. Arañas. Yonix. Que estaban. En criobots. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que los. Will Stegos. Tuvieran. Placas. De color. En single player. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que las mantis. Que crecían. Desde la etapa. De bebé. Fueran. Más grandes. Que las domesticadas. Se corrigió. Un error. Que hacía. Que el. Chibi. Boney. Rex. Fuera. Más pequeño. De lo previsto. Y si. Era muy pequeño. Era muy pequeño. El. El. Chibi. Del. Rex. De esqueleto. Se corrigió. Un error. Con la máscara. De hockey. Que causaba. Que los jugadores. Se quedaran. Detenidos. Al ser seleccionados. Se corrigió. Un error. Que impide. Que el. Efecto. Del. Desentrada. En. Alosaurus. Tiracoleo. Se corrigió. Un error. Que causaba. Que las. Anguilas. No agresivas. Deambularan. En. Círculos. Se corrigió. Un error. Que hacía. Que el. Icono. Shown. No. Estuviera. Coloreado. Se corrigió. Un. Exploit. Que. Impedía. Que las. Sorretas. Se corrigió. Un. Exploit. Que permitía. Que los. Cañones. Y las. Sorretas. Se curaran. Usando. La tienda. Y. Bien. Gente. Todo esto. Son los. Cambios. Que trae. Esta actualización. De arc. Junto. Al evento. Turcrestrial. 4. Gente. Espero. Que no haya muchos bugs. Disfrutad del evento. Mientras. Podáis. Los de consola. Hasta. La madrugada. Así. Que. No. No. Así. A ver. Si. Oye. Nos vemos. mañana en otro vídeo hasta la próxima chau chau gente no 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 Gracias por ver el video.